Bella que, bella que, bella que, bella que, bella que Mamá, 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 mamá Yo sé que te va a gustar Bella, 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 bella Trepade 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 Te voy a perrearte, te voy a perrearte, te voy a perrearte, te voy a perrearte Yo te quiero dar pero por detrás Quiebra lo rompe, sacudeme Quiebralo 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 Rompets Rompets La ronta, ronta, ronta Bella leia 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 leho히 bella bell todo Tre'pa' de tre pa' de tre' Tre'pa' de tre'padent tre'pa' de tre' El Lion King, baby